revelaciones de un ex narcotraficante colombiano muestra nuevamente el rol que habría tenido Raúl Castro en los acuerdos para el tráfico de drogas por Cuba en los años 80. Rolando Nápoles tiene este informe. Adelante Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y recordemos que no es la primera vez que un ex narcotraficante colombiano revela los detalles de cómo los hermanos Castro habrían acordado estas operaciones de narcotráfico en la isla en aquellos años 80. Raúl Castro habría dado luz verde en un breve encuentro en La Habana con el ex capo del cartel de Medellín, Carlos Leder, a los negocios de narcotráfico del régimen cubano que después destaparon el caso Ochoa, según declaraciones del ex narco colombiano en el libro Vida y muerte del cartel de Medellín, reportado por la revista Semana. Una revelación que parece de coincidir con las que hicieron en el año 2017 el ya fallecido sicario de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez, más conocido como Popeye, sobre el rol en estas operaciones que habría tenido Raúl Castro. El responsable era Raúl y Fidel Sabía. Leder, que a sus 74 años reside en Alemania y quien ya cumplió prisión en Estados Unidos por narcotráfico, cuenta en ese libro reportado por Semana, que en su primera visita a Cuba él pidió que le presentaran al general Raúl Castro, que poco antes del encuentro, el entonces coronel Tony de la Guardia, jefe de la Corporación Estatal Cimex y uno de los cuatro militares fusilados por Fidel Castro, en el caso Ochoa, le explicó las reglas de protocolo del encuentro con Raúl, entre las que le exigían que solo tenía cuatro minutos para un saludo de mano, frases de cortesía y despedida, y que Leder no mencionara su nombre propio. Según narra el ex capo colombiano, los cubanos lo registraron, le quitaron el pasaporte y lo llevaron a una sala donde apareció Castro, saludándolo con su mano y diciéndole, mucho gusto, bienvenido a Cuba Libre. Y agregó, aquí en Cuba hemos logrado muchísimos avances en educación, medicina y agricultura. Nuestro comercio está creciendo, a pesar del bloqueo yanqui, la revolución cubana es invencible. Disfrute su estadía, puede retirarse, contó Leder, que le dijo Raúl. Juan Antonio Blanco, analista político y directivo del Centro de Ideas Cuba Siglo XXI, opina sobre estas revelaciones. Todo eso no solamente es posible, todo eso es real, y esos contactos fueron los que le permitieron a las Fuerzas Armadas dar el visto bueno para que los aviones de esta gente pudieran operar arriba de Cuba, los barcos pudieran entrar en aguas jurisdiccionales. La fantasía de que un coronel con motón y la guardia podía disponer libremente de los cielos y los mares de Cuba, eso es eso, es una fantasía. Y se necesitaba la coordinación con la FARC y la coordinación con el MENIN, porque ahí entraban las tropas terrestres de guardia frontera y todo lo demás. El ex capo del cartel de Medellín dijo que aunque las palabras de Raúl Castro en aquel encuentro en La Habana no tenían nada que ver con el negocio del narcotráfico, sí consideran que fueron claves para cerrar el acuerdo por el cual llegaron a Cuba muchos cargamentos de drogas. Leder contó que la asociación con el régimen cubano fue a través del coronel Tony de la Guardia y que fue con Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez, el mexicano. Según el ex narco colombiano, el régimen se valió a una actora cubana americana pariente a una antigua amiga para enviarle la invitación formal para visitar la isla, con todos los gastos pagos. Carlos Leder está tocando ahí lo que es el antecedente del estado mafioso actual. O sea, en aquel momento todavía ellos eran unos comunistas que decidieron hacer negocios con los mafiosos para recibir por ahí unas entradas y se acostumbraron tanto a eso que Fidel Castro terminó haciendo negocios directos con Pablo Escobar, con Noriega, es más, llegó a actuar como árbitro en una bronca entre grupos rivales, carteles rivales con Noriega de anfitrión. Este testimonio de Leder reportado por la revista Semana también detalla que los cubanos creían que su visita a la isla era para comprar langosta, ron y cigarros, pero que él fue claro cuando les dijo a los militares cubanos que lo que necesitaba era usar la isla como trampolín para el contrabando de droga. Según el escapo colombiano, el coronel de la guardia le respondió que por ahora solamente le podía confirmar que necesitaban todos los dólares que podían conseguir. Entonces le autorizaron a usar Cayo Largo para aterrizar y la corporación Cimex le dijo que en un principio necesitaban recibir 5 millones de dólares en efectivo para cubrir los gastos del régimen en esa isla. Usted tendrá las habitaciones que requieren el segundo piso del hotel para residir ahí con sus trabajadores. Además, abriremos la cocina, dice Leder, que le dijeron los oficiales cubanos. No sabemos cuánta cocaína usted traerá a la isla, pero mientras más sea, mucho mejor. Solo tendríamos que negociar el precio por kilo aterrizado, narró el ex capo colombiano. Todo este proceso deriva en lo que tenemos actualmente. O sea, ¿de dónde salieron los narcoestados latinoamericanos? De la fusión, del movimiento de guerrilla que había en América Latina, de los movimientos políticos de subversión que había en América Latina, con todo este elemento criminal, que en aquel momento se veía como una cuestión puntual, vamos a beneficiarnos mutuamente, tú traes droga, la pasas por aquí, yo recibo dinero, con eso yo financio la guerrilla y lo demás. Y por cierto, según este ex narcotraficante colombiano, en esas operaciones de narcotráfico en la isla en los años 80, el coronel Tony de la Guardia era el encargado de llevar la droga hacia Bahamas. Rolando Nápoles, América Noticias.